¿Redes sociales? No hay forma de que no haya oído hablar de ellas todavía. En los últimos años, las redes sociales cambiaron por completo el Internet. En realidad, cambiaron al mundo entero y también al mundo del marketing. ¿Cuáles son las razones para empezar a utilizar estas formas de comunicación tan pronto como sea posible? Estas son las 7 más importantes. 1. Muestre su marca. Las redes sociales ofrecen otro canal de marketing para crear marca, construcción de relaciones o conducir nuevas ventas. Así que, ¿por qué no usarlo? Sobre todo cuando es gratis, ¿verdad? 2. Desarrollar una comunidad leal. La gente disfruta ser parte de una empresa que está construyendo de forma proactiva una comunidad. Tal comunidad en línea puede ayudarle a establecer una conexión emocional entre su empresa y sus clientes potenciales. Esto es esencial para su éxito a largo plazo. 3. Mejorar el servicio al cliente. Las redes sociales son una gran fuente de retroalimentación, permitiendo a sus clientes potenciales comunicarse con su compañía y con los demás. Puede mejorar su servicio al cliente y aumentar la confiabilidad de marca. 4. Aumentar la exposición digital. Interactuar en las redes sociales puede aumentar su presencia en línea. Las redes sociales conducen a la exposición masiva debido a su acceso mundial, capacidad de compartir y la gran cantidad de usuarios diarios. 5. Empujón de tráfico y rango de motores de búsqueda. Las redes sociales son canalizadores importantes y traen constantemente un alto volumen de tráfico a su sitio web. También pueden ayudar con SEO, ya que los motores de búsqueda reflejan significativamente el contenido de las redes sociales. 6. Expandir ventas y llegar al público nuevo. Escuchar a sus clientes potenciales en las redes sociales le puede ayudar a responder a sus necesidades específicas. Esto causará un aumento de las ventas y expandirá su base de clientes. 7. Cortar costos de mercadeo. Comparado con canales tradicionales como la impresión o publicidad, el mercadeo en redes sociales es asequible para cualquier negocio. Recuerde que este canal es gratis. Gestión de redes sociales. Cuidar el contenido, mensajes de Twitter o comentarios pueden consumir mucho tiempo y hay que enfocarse principalmente en su negocio. Entonces, ¿qué tal si nosotros nos hacemos cargo? Tenemos una vasta experiencia asumiendo la responsabilidad de su presencia social. Así que contáctenos, estamos listos para empezar hoy mismo. Gracias. 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 Gracias.